A las revolucionarias cubanas, aquellas que forjaron la nación, las que estuvieron en la sierra, las que estuvieron en la clandestinidad, las que luego ocuparon puestos de mucha responsabilidad en la revolución, pero también las de ahora, las continuadoras de ese legado, las mujeres que nacían en revolución y que se sumaron a todas las tareas desde todas las esferas. Acá van a haber una representación de compañeras de todas las edades, de varias profesiones y yo creo que nos puede inspirar a las mujeres de Argentina y de América Latina, porque estamos pasando tiempos muy duros porque se nos acaba de morir una chica de 24 años que tenía dos niñas por un aborto mal realizado, otra más. Después de intentar y salir a las calles millones de compañeras y compañeros que nos acompañaban, no hemos podido conseguir esta ley y ahora, bueno, supongo que los senadores y senadoras estarán contentas, ¿no?, de ver que se siguen muriendo nuestras jóvenes. Bueno, que sepan que en Cuba una cosa como el aborto lleva varias décadas, casi 60 años, ¿no, Alina?, desde el principio de la revolución. Esto es por tener un detalle. Hay muchísimos logros que tiene la revolución cubana que nos pueden dar esperanza a nosotras de lo que nos queda, lo que nos queda por luchar, pero no hay que desanimarse. Que he visto que hay niñas, jóvenes, no se desanimen, las luchas para cambiar una sociedad y para cambiar la cultura son largas, no son de un día ni de dos, que no porque saquemos millones a la calle vamos a conseguirlo a la primera. Conseguimos la votación en diputados y diputadas, ahora vamos a por el Senado, pero más importante aún, como van a escuchar las compañeras cubanas, es cambiar la cultura, cambiar la subjetividad, cambiar el pensamiento retrógrado de muchas personas de este país que siguen creyendo que salvar vidas es dejar que se nos mueran nuestras chicas porque hacen abortos, sin seguridad, sin hospital, o que no podamos decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no?, cuándo tener nuestros hijos o nuestras hijas. Entonces yo creo que esta película nos puede dar esa fuerza que necesitamos para seguir en la lucha. Y viva la revolución cubana, viva la gente cubana y el pueblo cubano.